Soy tu mi casa y he vuelto, tu primer balón y el de mucha gente, el balón con el que se aprende a jugar todo lo que se puede jugar con una pelota, el balón que no discrimina ninguna cancha, el balón que nunca se olvida, soy el mismo que a lo mejor perdiste en esa casa que nadie abrió nunca, o me olvidaste en el colegio cuando tenías que irte, a lo mejor caí en los matorrales y desaparecí, o reboté y reboté sin rumbo 25 calles en alguna bajada empinada, o me cambiaste por una consola de videojuegos, pero he vuelto para seguir jugando contigo. Decidimos devolverles a muchos ecuatorianos ese mi casa que se quedó en algún lado con una nota para ellos, para que nunca más se separen de su mi casa. ¡Gracias! 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 Soy tu mi casa y llevo de tu primero en la mano. Escríbenos en Facebook, cuéntanos cómo perdiste tu balón y tú también puedes tener tu mi casa de vuelta.